¿Esas flores son para mí? Por supuesto. Aunque tal vez no sean de la calidad de las que podría proporcionarle el coquetario de 80 viviendas. Pues no entiendo, pero... Pero pase, pase. Después de usted. Quince tacitas más de café. Yo tengo papi nuevo. Chavo, chavo. ¿A ti no te gustaría tener papá nuevo? Como el profesor Jirafán, el guácala. ¿Qué sabrosa es tu palita? Mmm, está riquísima. ¿Quieres cinco? ¡Matanga, Diego, la changa! ¿Qué dijo? ¡No, mamá! ¡Dame mi paleta! ¡No te doy nada por envidioso! Porque el chavo te pidió que le convidaras y no le quisiste convidar nada. ¡No, tía, que te estás mafa, así te voy a acusar con mi mamá! ¡Se me importa! Chavito, ¿verdad que Diego es un envidioso que no te quiso convidar de la paleta? Pero tú sí me vas a dar, ¿verdad? No es mía, chavo. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Haval, chavo! Se deja al señor Barriga... ¡Y es el campeón! ¿Y ahora qué te pasa? El chaco no llenó всё ni tierra ni paleta. ... ¿Qué? A esto ya no se le llama juego, ni se le llama broma. ¿Sabes cómo se le llama esto? Paleta. No, señor, a esto se le llama envidia. Así como lo hice, envidia. Papi, ¿me das un peso para comprarme una envidia de limón? Esta paleta la voy a guardar de recuerdo porque es la última de tu vida. ¡Con que usted fue! Coña Florinda, por favor, tome en cuenta que cada vez que usted le pega, la que se rebaja más es usted. Ya debería estar más chapada que yo. Quijita. Diene usted razón, profesor Girafales. Toma, tesoro, ve a comprarte otra paleta. Y no te juntes con esa churma. Sí, mami. ¡Churma, churma! Y la próxima vez vaya a echarle tierra a la tumba de su abuela. Coña Florinda. ¿No terminaron de rellenar de ti a ver el agujero donde enteraron a su abuelita? ¡Toma! ¡No te doy otra nomás porque... ¡Me alegro mucho porque tú tuviste la culpa de todo! ¡Ya te dije que me alegro mucho, chavo! ¿Para qué están jugando aquí, lindina? ¡A eso! ¡A eso, a eso! ¡Ay, chavito, qué buena idea! ¿Qué tal que jugamos así a carretas de tierra? ¡A eso! La ventana... ¡Y no llegaba! Y luego... ¿También quieres jugar, tú, pico? Sí. ¡Ataquenme, señor presidente! ¡Ataquenme! 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 ¡No me puedo hacer monstruos! ¡No me puedo hacer monstruos! ¡No me puedo hacer monstruos!